¡Muy buenas, Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obamán el día de hoy. Vamos a continuar con Marvel Avengers. Y bueno, estamos buscando a Tony Stark, que parece que está en esta mansión, para que nos ayude con todo lo que está pasando, ¿no? Tenemos que cruzar por aquí. Creo que esto lo puedo romper así. Sí. Bueno, básicamente lo que... ¡Ay, no! ¡Y aunque se me caen! Ok. ¿Por qué no? ¡Es divertido! Entonces, ¿qué es lo mejor de ser Hulk? ¿Algo te tiene que gustar? Deberíamos concentrarnos en el puente elevadizo. ¿Qué piensas hacer? ¿Quedarte ahí en silencio todo el tiempo? Sí, gran idea. Eh, como quieres. Más rocas, no hay problema. ¿Por qué no va a caer esto? No, otra vez. Bien. Hay que bajar en el puente elevadizo. Ah... Sí, bastante más lejos. Entonces me caigo. Bien. Y esto supongo que... Ahí voy. Ay, Dios. No, 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 no. Con esto. Esto... Creo que tendré combustible. ¿O tendrá combustible esta cosa? ¡Tarán! Te concedo acceso al majestuoso castillo de Sear Stark. Entra a los terrenos de la mansión. Cálmate. Buen trabajo. Al menos parece que está despierto. ¿Es uno de sus cinco temas favoritos para... Para... ACDC tiene que ser. Sí. El famoso número cuatro. Viene... Sí, ese es ACDC creo. Sí, ¿no? No estoy seguro. Y está hecho. Está todo destruido. ¿What? ¿Terminó viviendo? ¿El Tony Stark vive aquí? ¡No! O no, sí. ¿Qué parece? ¿Tony? Hola, Bruce. ¿Larga noche? Uy, cinco largos años. Ja, ja, ja. Ah... Al menos está tranquilo. Lo estaba. Yo... ¡Oh! ¡Oye, basta! Hola, lo siento. ¿Y tú eres? Ah, Kamala. Bueno, ah, Kamala. Tu amigo de ojos esmeraldas está en mi lista negra. De acuerdo. ¿Por qué? Lo merezco. Sí, claro que te lo mereces. ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? Esa era la pregunta, Bruce. Esa era la pregunta. Ah, ok. Al menos comprobaste los datos. Comprobaste los datos. No. Nos vieron la cara. El reactor terrygen era inestable. Y tú lo sabías. Lo sabías. Y aún así lo exhibiste ante el mundo entero. ¿Y qué? Nos rendimos. No nos dimos por vencidos, Tony. Nosotros fallamos. Al menos yo puedo admitirlo. No. Le fallamos a él. Le fallamos. Tony, no sé cuánto tiempo seguirás enojado conmigo. Y siendo honesto, no me importa. Tómate el tiempo que quieras. Pero la chica es inhumana. Fue nuestra culpa. Y necesita tu ayuda. Yo no puedo. No puedo. ¿No puedes qué? ¿Me estás abandonando? Oye, no es nada personal, niña. No. Él siempre hace lo mismo. ¿No es así? ¿Qué tal si observas a tu alrededor? ¿Eh? Tengo mis propios problemas. Venir fue un error. En eso estamos de acuerdo. ¿Piensan quedarse de brazos cruzados? Los dioses del drama. ¿Y culparon a los Avengers? Mataron al Cap. ¿Tú crees que no lo sé? ¿Eh? He revivido ese día en mi cabeza miles de veces. Culparon a los Avengers a pesar de salvar el día. Y el bastardo de Tarleton, como si nada, saliéndose con la suya. ¿Y saben qué? A nadie le importa. A nadie. El mundo necesitaba a un culpable. Y él les dio un chivo expiatorio. Así que, a menos de que hayan encontrado pruebas irrefutables, les sugiero que se larguen de mi propiedad. ¿Qué es eso? Pruebas. A ver. Más vale que sea bueno. La grabación. Es importante, ¿no pudieron mencionarlo antes? No, no, no. No te sientes en mi sillón. Sigues en mi lista. ¿De dónde lo sacaron? Supe tu clave por un blog de la resistencia. Impresionante. Vamos, la contraseña era Yo Soy Iron Man. ¿Sí? Creí que la cambié. Hijo de perra. Sé que está incompleto. Hay una carpeta en el servidor de A&M. No, no, no. Aquí hay más. ¿Qué? Sí, mira. Qué listos. Lo cifraron como un archivo corrupto. Necesito unas horas para extraer el resto. ¿Qué es esto? ¿Quién es Tiny Dancer? Ay, no. Tenemos que salir de aquí. ¿Por qué? ¿Conoces a este megafan de Elton John? Me ayudaron a salir de Jersey. Estoy aquí porque me advirtieron sobre A&M. ¿En serio? ¿Tiny Dancer? En serio, deberíamos irnos. Ya. Yo me habría puesto Rocketman. De acuerdo. Tengo que cambiarme. ¿Tienes una armadura? Sí. Más o menos. Veremos. Oh, vamos con Tony. Disculpenme un momento. Voy a ponerme algo menos cómodo. A ver, ¿cuál tenemos? A lo mejor es una fea. Toda rota. Ahí es donde dejé mis botas. Para, pa, 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 pam. Ah, obvio que Bruce iba a intentar enjaretarme a la mocosca. Ay, hijo de... Ya llegaron. Bueno, parece que Tiny Dancer decía la verdad. ¿Qué es esto? Ah, ok. Es el... Es la versión pobre. Bueno, pero sirve. A ver, ¿dónde están? Como que los encontraron, Bruce. Apuntar. ¿Qué hay aquí? Me puse, desabuelo. Hago lo que puedo. Ay, la máquina de la bisabuela. Sigue siendo una belleza. Puedo decir lo mismo de ella. Vamos a elevarnos. Me recuerda mucho a la armadura, pero... La de... La de la película. La primera película. Ah, ok. Para planear. Me gusta mucho este skin, eh. Se me hace muy... A ver. Por aquí, en algún lado. ¿Qué cosa? Aquí hay algo. Ah, falta algo. Ah, el casco, creo, ¿no? ¿Será aquí? A ver qué tiene esto. Son recursos, nada más. Creo que es arriba. ¿Será por acá arriba? No creo. ¿Cuál cubo? Ah, es este. Por suerte, no tengo vecinos. Estarían muy enojados ahora mismo. Eres experto en entradas triunfales, Stark. ¿Qué tal lo dices? Oye, le daré siete de diez. Qué bueno verte, Georgie. ¿De ejercitas? ¿Has robado otra empresa millonaria últimamente? Sale, lo dejaron en la calle. Oye, vas a apagarme esa ventana, Tarleton. Esta es tu nueva casa, esperado a más espejos. Me deshice de todo lo que me irradiara alegría. ¿Dónde estás, Stark? ¡Estarganos a la chica, Stark! ¿Y entonces me dejarás en paz? Ah, señor Stark. La chica necesita nuestra ayuda. ¿Sabes qué? No la veo perfecta. Los humanos están enfermos. Debemos curar. La gente se traga ese cuento. No controla a Tarleton estas máquinas. No los ve. Obtuvo poderes tras el accidente. Una vez lo vi controlando una especie de araña robótica. Bueno, claramente ya no juega con arañitas. Unidad reducida a la mitad. Bien, niña. Está mala. Me has despreciado desde el momento en que nos conocimos. Déjame presentarte a lo que yo llamo... Tecnokinesis. ¡De potencial! ¿Te gusta cómo suena? ¿Tecnokinesis? Tenemos problemas voladores. Quédate cerca de Hulk. O tan cerca de él como te lo que es. No. Yo me encargo. Observa. ¡Espera! ¿Tú estás lista para...? O tal vez sí lo está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aunque sí hizo más. ¡Tres versus uno contra el tipo! ¡Bien! ¡Aquí vienen! Oíste el testimonio del Dr. Van en Stark. Los Avengers serán un peligro. No soy yo, sino de los... ¿Me mataron mal? ¡Ay, no puede ser! Me mataron otra de esas cosas gigantes. ¡Todo esto es por mi vida! ¡Ay, no venías por mi vida! No te crees, está. Apenas me levantaron un pedo. La niña dice la verdad. Ahora controla robots con un pedo. ¡Cuidado! ¡Ah, muérete! ¡Ya maldita! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! Necesito cargar el dester. ¡No podrán hacer! ¡Jamás! ¡Dase la palabra de la boca! Necesito cargar el poder para tirárselo otra vez a esta cosa. Porque si no... ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Ah, mira! Ya el Hulk ya lo hizo, creo. ¡Ay, no tan lógica y la razón! ¡Vale la prisa! ¡Espera! ¡No! ¡Nadie tenía mis cosas! ¡Uy! ¡Le está creciendo más la cabeza todavía! ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca. ¡Tus sintéticos son una basura! Si solo me hubieras dejado acabar con Hulk y Khan, el registro seguiría existiendo. Cuida tus palabras. Tú ya no haces las reglas. ¡Él sí! Cuando era joven, encontré un pequeño lobo en el bosque detrás de la granja. ¿Qué? Papá dijo que era muy peligroso y que me deshiciera de él. Lo alimenté. Hasta le di un nombre. Lo vi jugar con mi querido perro Darwin. ¡Desperdicias mi tiempo! Pensé que si podía inculcarle algunas reglas y límites, podría usar el poder de la bestia. ¿Terminaste de limagar? Meses después, cuando cazábamos, el joven lobo me atacó. Empezó a... ...teñir y a salivar. Darwin consiguió darme unos valiosos segundos mientras pedía ayuda. ¡Basta! Papá le disparó. Pero ya era tarde. Darwin estaba hecho en pedazos. Lo necesitamos. Lo siento. No sé en qué estaba pensando. Váyanse. Ambos. Ok. ¿Y qué va a pasar con el traje? Voy a conseguir... Voy a alargar la principal para revisar los núcleos iniciadoras. Al ángar principal. Ok. Jarvis, estás igualito. Bienvenido de vuelta, señor Stark. Extrañé, amigo. ¿Estás bien? En pleno funcionamiento. Dame las malas noticias. El quimera funciona con energía secundaria. Se detectaron daños importantes en el casco. Los motores están apagados. La... Son malas. Es una evaluación acertada. Muy bien. Debemos hacer volar este pájaro. ¿Cómo dices? A.I.M. sabe que está aquí. Así que más vale que no esté... Cuando ellos lleguen. ¿Qué? Muy bien. Mientras trabajamos en la limpieza, ¿podrías echarle un vistazo a algo? Por supuesto, señor. A ver si logras descifrar este archivo. Enseguida. Ok. Nuevo héroe disponible. Iron Man ya está disponible. Debo averiguar por qué las turbinas no se activan. Será mejor buscar los núcleos iniciadores en el hangar. Espera, el hangar está... Ok, es por acá. Hola, Tony. Solo compartí un poco de mis... Conocimientos técnicos con Bruce. Soy Phil Seldon reportando en vivo desde... Desde a nadie le importa. Vámonos. Un momento, ¿esto no funcionaba antes? Muy bien, Jarvis. Cronométrabe. 1.04 segundos, señor. Ah, estoy algo oxidado. Jarvis, una duda. ¿Dónde guardamos las bujías? Los núcleos iniciadores están en la esquina al fondo de cubierta inferior, señor. ¡Correctísimo! ¿Me gané un premio, señor? Ganaste el mayor premio de todos. Mi afecto. Qué... Emocionante. A ver... ¿Dónde está...? ¿Y cómo? ¿Por dónde bajo? Porque ahorita no vi las escaleras. Sé que están por... Acá a la orilla, creo. Y está abajo eso. A menos que sea este el ascensor, pero no funciona. ¿Hay escaleras? Ah, mira, acá están. No las veía. Parece que es acá abajo. No sabía que íbamos a hacer volar esta cosa. Ni siquiera... O sea, no creí que esto volaba. Creí que el Quinjet era, pero parece que toda esta cosa es voladora. Oh, sí. Eso cumple a la perfección con los estándares de seguridad. Creo que ahí el problema. Como tres fusibles. Sí, tan solo... ¡Claro! ¡Los núcleos iniciadores! Espera, los robots de A y M más avanzados usan núcleos parecidos, ¿no? Si tuviéramos uno, pondría a volar esta nave al instante. Así es, señor. Pero alguien tendría que conseguir el núcleo iniciador. Sí, ni siquiera tengo armadura. Pero tal vez podría inventarme algo. ¿Otra armadura? Veo, si hay piezas de repuesto en el inventario. Gracias, socio. Hola, Tony. Sigo trabajando en la puerta. ¿Podrías comprobar cómo está Kamala? Creo que apagó las comunicaciones. Ah, ok. ¿Seguro? Sí. Nada de esto... Debe ser fácil de asimilar. Ya voy. Creo que el cuarto de Kamala estaba por acá. En el segundo nivel de los alojamientos, ¿no? Jarvis, ¿puedes ver si se ve ahí? Señor, no hay sistemas de vigilancia en los alojamientos. ¿A quién se le ocurrió algo tan terrible y hippie? A usted, señor. De hecho, sí, es verdad. Porque, por ejemplo, en los baños y todo. No hay cámaras de seguridad ni esas cosas. Todo está como que muy... Es privacidad, ¿no? Sobre todo. Ay, el viejo comedor. ¿Dónde está Kamala? Está por acá, creo, ¿no? Ok, señor. Por si le interesa, sus alojamientos siguen intactos. Tony Stark. A ver, ¿qué hay aquí? Intacto, entonces va a estar todo ordenado. Oh, mira. Este lugar es un desastre. Tal como usted lo dejó. Sabes, cuando viví en el rancho. De años en dejar de pedirte que hicieras cosas. Jarvis enciende la cafetera. Jarvis vacía el tanque del desagüe. Jarvis, ¿dónde están mis calcetines? Me complace ver que sobrevivió sin mí, señor. Ay, me da gusto estar de vuelta. Pues no hay nada. Ah, espera, es esto. ¿Qué es? Jarvis, ¿podrías leer todas esas circulares en mi lugar? Ay, no me salgas con eso de que estás en mantenimiento programado. Sé que puedes escucharme. Laboratorio de ciencia, tecnología. Espera, entonces, Kamala tiene que estar aquí, ¿no? Pero no funciona. A lo mejor es el... O a lo mejor es acá. Ah, mira, aquí es Kamala. Entrar en la habitación de un adolescente. Oye. Lo siento. Debes tocar. Lo intenté, pero toqué suave. Jarvis, ayúdame. Al parecer, los mecanismos de cierre de algunos alojamientos del quimera no fueron activados. Ya lo sabes. Los arreglaré. Por favor. Nos reuniremos en la cubierta de mando en diez minutos. ¿Deberías ir? No sé, me... Me veo ridícula. Sí. Claro que sí. Oye. No, 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 no. Estamos iguales. Gajes del oficio. ¿Has visto el traje de Thor? Capondeante. Hombre, eras tipo Las Vegas. Es ridículo. Me gusta este... Ah, es un burkini. Mi mamá me lo compró. Las musulmanas lo usan para deporte y demás. ¡Qué bien! Bueno, me voy a cambiar. Oye, oye, oye. Un traje es cuestión de actitud. Pórtalo con orgullo. Muestra quién eres. Por favor, ¿no puedes hacerlo mejor? Sí, vas aprendiendo. Muy bien. Sabes, tal vez te ayude con algunas mejoras. Tengo un par de ideas. ¿En serio? Sí. Ah, y si Bruce te dice algo, recuérdale que lo único que usa son shorts super elásticos. Las listas. Es verdad el traje de Thor. La niña está bien. Es fuerte. Hasta me cae bien. Y se ríe de mis chistes. Sí, le agarras cariño. Oye, ¿puedes venir al laboratorio? Ya casi termino con la puerta. ¡Claro! Calzones elásticos. Disculpa, ¿qué dijiste? Nada. Voy para allá. Siempre hubo el meme de por qué a Bruce siempre se le rompe todo menos los pantalones, los calzones. Espera, ¿no es aquí? Este es el laboratorio. Ah, ok. Pero es que hay otro laboratorio aquí. Pero está cerrado. Ah, aquí está. Hola. Está bloqueada. Solo necesito quitar toda la caja de conexiones y reconectar el... Ah, bien hecho, amigo. ¿Ves? No fue tan difícil. Hogar, dulce hogar. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Ah, es acá. ¿Qué hay acá? Si queremos llegar a alguna parte, debemos establecer una fuente de energía alterna. El quimera se fabricó con el térigen en mente. Pero puedo hacer que funcionen con algo menos explosivo. Mi viejo taller tiene lo necesario. Estoy escaneando la región, pero me tomará un tiempo identificar las señales de calor de los núcleos iniciadores. Bueno, mientras tanto, necesito otra armadura. ¿Dónde hay piezas para reparar la máquina de fabricación? Encontré una buena ubicación y ya tiene listas las coordenadas en la mesa de guerra. Mesa de guerra, ok. Reparar la máquina de fabricación, estrenar armadura y hacer que despegue este pájaro. Objetivo mejor al hogar. Usa la mesa de guerra para iniciar la misión. Tenemos que conseguir una armadura. A ver. Entonces, la mesa de guerra. Ok, aquí. Utah. Vamos a ir a Utah. Vamos a llevarnos la armadura fea. Pero bueno. No es mucho, pero es trabajo en esto. Vamos a ir solos. Ok. Vamos a ir a... Muy bien, primera parada. Pea, pero bueno. Algo es algo. Si no actualizo mi armadura. Jarvis, ¿qué tienes para mí? IEM está trasladando una lanzadera experimental que podríamos desmantelar para reparar la maquinaria de fabricación. Desafortunadamente, está muy bien vigilada. Pero las defensas locales de IEM están diseñadas para un asalto aéreo a gran escala. Si voy solo y uso el cañón de cobertura, debería poder superarlas y robar la lanzadera. Es arriesgado, pero no creo que tengamos otra alternativa. A ver, mientras voy a aprovechar para mejorarte un punto de habilidad. ¿Cuál es este? Es un golpe de caída. ¿Y este cuál es? Este ya lo tengo. ¿Y esta? No está mal. Me gusta. Láseres. Ah, ok. Este de láseres está OP. Sé que hay unos que puedes utilizar como... ¿Cómo es este? Ah, los cohetes. Estos me gustan. De hecho, los debería de mejorar. A la próxima que tenga oportunidad voy a mejorar los cohetes. Cargaré la última ubicación conocida de la lanzadera Azujón. Las defensas me impiden confirmar por completo la información. Le sugiero hacerlo rápido. Esta armadura no será de última generación, pero debería llevarme de una pieza. O en dos máximo. Debemos darnos prisa. Actualizando su HUD. Parece que AIM conoce nuestra intrusión. ¿Qué te parece si la llamamos visita sorpresa? Intrusión nos hace quedar como villanos. Anotado, señor. Será una visita sorpresa. No sé cuánto tiempo permanecerá nuestro objetivo en su sitio. Recibido. Hay que darse prisa. Es interesante la semejanza que guardan muchos sistemas de AIM con sus licepados. George, nunca fue. ¿Cuánta potencia de fuego tiene AIM? Al parecer, bastante. ¿Cuánto se debe a toda la tecnología robada a Industrias Stark tras el A-Day? No, Dios. Se están reventando, eh. Ojo. Posiblemente mucho. El karma no está debilado. No, Dios. Se te pega un montón de estas cosas. A ver, tengo que tener cuidado. No, me mataron. Es que eres muy débil, eh. Con esta armadura. O sea, no aguantas nada. Absolutamente nada. Creí que aguantaría, no sé, daño. Pero imagino porque la armadura no es tan fuerte todavía, pues no. Porque sí me bajaba demasiado. O atacando de lejos, tal vez. Y no acercándome tanto. Creo que a lo mejor me adelanté demasiado a la zona y me atacaron muchas torretas al mismo tiempo. Tiene que ser rápido también. Dos minutos. Parece que A&M conoce nuestra intrusión. ¿Qué te parece si la llamamos visita sorpresa? ¿Intrusión nos hace quedar con un diálogo? Anotado, señor. Será una visita sorpresa. No sé cuánto tiempo permanecerá nuestro objetivo en su sitio. Recibido. Allí hay que hacer risa. ¿Cuánta potencia de fuego tiene A&M? Al parecer, bastante. Bastante, Abby. Lo que se debe a toda la tecnología robada. Hay gente que está en el trato de A&M. Es imposible saber de estas actividades. Posiblemente mucho. ¿What? Lule, esa cosa me... Ah, la... Pasé por el rayo con razón. Ok. Entiendo, entiendo. Mal idea pasar por el rayo, gente. Mal idea. Debí... Debí esquivarlo bien o algo. Una tontería porque... No, no creo que hiciera daño. Creo que solamente era de adorno o algo. Bueno, otra. Ah, es verdad. También no me he mejorado el equipo. Tienen toda la razón esto. A ver. Listo. Y creo que lo puedo mejorar, ¿no? Aumentar. Bueno, igual está... No está tan roto. Parece que A&M conoce nuestra intrusión. ¿Qué te parece si la llamamos visita sorpresa? Es una visita sorpresa. Intrusión nos hace quedar como villanos. Anotado, señor. Como ahorita había cruzado muy cerca, creí que nada más era de adorno o algo así. No sé cuánto tiempo permanecerá nuestro objetivo en su sitio. Decidido. Hay que darse prisa. ¿Cuánta potencia de fuego tiene A&M aquí? Al parecer, bastante. ¿Cuánto se debe a toda la tecnología robada a industrias de TAC tras el E? Oh, Dios. Espera. Es posible saberlo a estas alturas. Posiblemente. Oh, Dios mío. El karma no está terminado. ¡Es una herida superficial! Vamos. El que sigue, el que sigue. El reloj metafórico está avanzando, señor. Sí, ya. No sé, amigo. El quimera debe despegar antes de que A&M lo encuentre. Y necesito una armadura apropiada. Lo voy a contar todos porque si bajan algo. Es como el reto. Uy, no. ¿No es demasiado genuino? Ja. ¡Chistoso! Dale personalidad a la A&M. Será divertido, me dice. Llega un minuto, eh. Es que no tengo que pelear. O sea, tengo que ir directo, creo. Me lo voy a esquivar todo. Ese elevador va a la plataforma de aterrizaje. ¿Qué? Mira todo esto. ¿Con qué nación piensa A&M entrar en guerra? Esas municiones también son similares a sus diseños. Así que uno quiere hacerlas estallar. ¡Tenemos aire! ¡No! 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 ¿De dónde me pegaron? A ver, ¿pa' dónde vamos? Vayamos por esa lanzadera y larguémonos antes de que A.I.M. saque la artillería pesada Literalmente Estoy de acuerdo, señor El Dr. Tarleton no dejaría pasar la oportunidad de bailar sobre su tumba Gracias, Jarvis Ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de George haciendo el paso del robot en mi lápida Disculpe, señor Si no me equivoco, la lanzadera debería estar más adelante Vaya, qué lugar tan acogedor ¿Dónde diablos está mi lanzadera? Escaneando Transfirieron la lanzadera hacia una ubicación más segura No llegaremos antes de que despegue Podemos y sobrecargo la armadura un 300% y tomamos la ruta directa Señor, literalmente explotaría y ese cañón es impredecible Claro, pero ansío más velocidad Hazlo, amigo, y pon algo emocionante Ok Ahora sí ¡Vaya! ¡Oh! Me pegaron, don No Espérame, déjame, me estanqué Ya voy Continúe, señor Jarvis, esta es mi oportunidad de revivirme por el A-Day De ayudar a la niña Y de paso, de darle una lección a Georgie Claro que voy a continuar Cuidado, su artillería lo tiene en la mira Aquí vienen ¡A voy! La lanzadera está blindada Usa la energía que tiene en la armadura para iniciar un P.E.M. cuando me acerque Lo hicimos Jarvis Sí, señor Escaneé la lanzadera y contiene las piezas para reparar la maquinaria de fabricación del Quimera Excelente Llamemos a los chicos y vámonos Bien Ah, vale Pasamos la misión, mira, nos dieron el Mark V Propulsión Mark V también Creo que voy a equipar esas misiones Bien, bien, bien Bruce está en la sala Harm fingiendo ser No quiero saberlo ¿Encontraron algo? Fue un éxito Pronto estrenaremos atuendos La maquinaria de... Adiós La fabricación volverá a funcionar dentro de nada Genial Qué ganas de hacerle a Bruce unos pantalones de yoga A ver, vamos a ver en lo que tengo aquí equipo Tengo algo mejor Pues todo No, todo está bien Uy, agarré buenos equipos, eh Habilidades Categoría de combate Ok Creo que me gusta la de cohetes Porque hay varias Entonces la de cohetes me la quedo Y... ¿Qué más? En equipo ya tengo todo mejorado O por lo menos lo tengo aumentado Muchas cosas Aumentar También Vamos a aumentar un poquito todo Listo Somos nivel 3 Pero tenemos poder 10 Bueno, 10 de poder Bueno, fue divertido Debo decir que me da gusto volver al ruedo Sí, señor Sigue usted en plena forma Ah, me alegra ver que la actualización de adulación funciona Ahora veamos nuestro botín Ah, nos ganamos la lotería, amigo Es justo lo que necesito para la maquinaria de fabricación Me da gusto En especial porque su armadura está ahora... ¿Cómo lo diría usted? ¿Cabut? Oye, oye Cumplió su función, ¿o no? No tengo armadura Yo decía que esta tecnología me resultaba familiar Se basa en mis diseños Algunos son casi idénticos Están aprovechando al máximo la adquisición de la tecnología Star Nada que no supieran ¿Qué hacer con ella? Residentes de Utah ¿Sintieron un temblor esta mañana? El servicio geológico de los Estados Unidos ¿Por qué este tipo? Un temblor de 4.1 al oeste del desierto de Escalante Tiene un parche Amigo, ¿por qué tienes de un lado el lente y del otro no? ¿Qué te pasó? Maquinaria de fabricación Vamos al laboratorio a ver si podemos fabricar la armadura ya Creo que también le voy a tener que hacer el traje a Kamala Y Hall pues no usa traje Así que... Bien Patrones Varias otorgan patrones Patrones se pueden descifrar la máquina de fabricación A bordo del helitransporte Y usarse para fabricar atuendos que cambien los aspectos de los héroes Bien A ver Patrón Armadura icónica atuendo Bien Estamos de vuelta ahora sí Bien Esto ya me gusta más No me veo increíble Jarvis Tómame una foto Bien hecho señor Hola Ok Que sin dar dificultad Algunas misiones de campaña pueden resultar muy difíciles inicialmente En estos casos potencia equipos de... Mejoras de equipo para aumentar el nivel del poder del héroe Y ser más fuerte o baja la dificultad de la campaña Bien Ah, voy a hacer esto Cuesta este Esto es de la campaña A ver qué hacemos contra A y M Trabajo Bonita armadura Touché ¿Cómo podemos ayudar? Jarvis localizó un par de señales de calor que podrían ser grupos de núcleos iniciadores Pero están en distintas ubicaciones No tenemos mucho tiempo así que tendremos que ir a los dos sitios al mismo tiempo Bruce, te toca ir con Kamal a las tierras baldías mientras yo investigo en una ciudad de la costa este Con suerte encontraremos esos núcleos iniciadores en alguno de esos lugares Entendido Bueno, toca ir por núcleos Bien Jarvis, ¿cuánto falta? La ubicación está cerca ¿Señor? Genial Encontremos esos núcleos iniciadores y reparemos la nave Es solo cuestión de tiempo para que A y M encuentre el quimera Así que necesitamos una base de operaciones operativa Hay que echar a volar al pájaro A ver, vamos a ver Habilidades Mejoras estéticas Bueno, ya tengo este Uy, esta no la había visto, ¿eh? Legendario ¿Y este traje? Uy, se ve bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta Hay diferentes modelos Quiero ver el equipo Ya tengo todo lo mejor del equipo Así está bien Apenas somos nivel 3 El juego, a ver, sirve para Puedes levear y todo en este juego Por lo que se ve Guau, 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 guau ¿Dónde está todo el mundo? Por lo visto, A y M evacuó la ciudad por la intensa actividad inhumana Parece una excusa para experimentar con tecnología peligrosa Quizá tenía razón con la señal de calor Podrían estar potenciando sus experimentos con núcleos iniciadores La instalación está bien protegida Espere resistencia a su llegada ¿Quieres decir que no se alegrarán de verme? No puede ser Esto es un pueblo fantasma Jarvis, ¿y la instalación? A unos pocos metros, señor Un aliado de S.H.I.E.L.D. está en problemas y necesita ayuda ¿Dónde? No lo veo Ah, ok Estas cosas las puedo destruir ¿Hay alguien más cerca? No, no las puedo destruir La evacuación comenzó esta mañana Bien Esta vez no podemos permitir que haya heridos Hay un montón de enemigos Creo que tengo que destruir todas las torretas estas Hay un baúl con equipo cerca A ver Busque el baúl con equipo cerca Pero es que ¿Qué pasa con? Es que estas cosas A ver, ya me harto Ya estoy harto Es que pegan demasiado las cosas estas de aquí Listo ¿Cuál falta? ¿Cuál? Acabo Pero déjame en paz Compañero Porque me Como odio las torretas En serio A Tarleton le apasionaba la energía limpia Pero apuesto a que Mónica tiene algo que ver en esto Estaba a cargo de la redistribución de activos Acérqueme al nodo de acceso el tiempo suficiente Y podremos entrar Mantenga las unidades de IM fuera del alcance O interrumpirán el hackeo Ha Una apuesta segura Déjense venir perros Estoy progresando Manténgase cerca del cuerpo y no permita que a IM se acerque Falta poco Falta poco Cuanto queda Ay no Ya sacaron esas cosas Ay dios Apúrate Me está complicando Me está complicando Me está complicando ¡No, poquititos! ¡Al fin! Señor, accedí a los sistemas de seguridad de AIM. Mis lecturas mejoradas de la señal de calor sugieren que podría tratarse de una fuente de energía mayor. ¿No son núcleos iniciadores? No sabría decirle, pero nuestra intrusión provocó que AIM iniciara la secuencia de autodestrucción. ¿Y a juzgar por la intensidad de la señal de calor? Déjame adivinar, destruiría varias manzanas. Correcto, señor. Pues no pienso permitirle a AIM destruir otra ciudad. ¿Y ahora qué hago? ¿Hay que destruir esto? Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. Ah, no, tengo que irse acá. Ok, bien, voy para acá. Creí que tendría que ir afuera, pero es dentro. Igual me curo aquí porque me sirve estar cerca. Vamos a ver. Equipo superior disponible, a ver. Comparar equipo. Ah, voy a poner equipo superior y ya está. Bien. Ok, veamos a qué viene tanto alboroto, ¿te parece? No, me gasté eso. Es para... Ah, ok. Láser, repulsor. El repulsor no se ve mal. La sala de control del reactor debería estar al final del pasillo. Debemos asumir que estará bien protegida. Está divertido porque los combos de Iron Man varían dependiendo del arma que tengas equipada. Entonces, por ejemplo, si uso esto... Oh, Dios. Ah, ok. Pero no puedes moverte mucho cuando tienes esto. Ya salió el Vayne Me va a costar un poco de trabajo pero creo que voy a poder igual A ver, creo que primero me voy a equipar el repulsor mejor ¿De dónde salen tantos ataques? ¿Saben qué? Voy a destruirlos todos con esto, más fácil Aún quedan varios núcleos, señor A ver, es desagradable que alguien te diga, buen trabajo ¿Ves? No era tan difícil Son demasiados enemigos Felicidades, señor Destruyó exitosamente el reactor ARK Vaya, yo nunca pensé que te oiría decir algo así Recuperemos lo que podamos y vámonos ¿Se encuentra bien? Sí Sí, solo inventé todo esto con buenas intenciones Eso me decía a mí mismo Pero mira lo que pasó El reactor Terrigan, el A.I.T.I. Y ahora esto No puedo controlar lo que hacen con mi tecnología Pero tampoco puedo seguir cruzado de brazos Me enorgullece, señor ¿Sí? Me enorgullezco Hablando de problemas Bruce, Kamala ¿Hubo suerte con los núcleos iniciadores? Ah, en eso estamos Ah, ok Después otra misión eso Bien Pero bueno, gente Yo lo voy a dejar aquí por hoy Así que, pues, nada más Muchas gracias por haber visto este video Si les gusta la serie, ya saben Dejar un like, compartir Y nada más Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like, suscribirte Y nos vemos hasta la próxima Chao